Yo deliro tu rostro, yo deliro tu voz Y si cierro los ojos, sigues alrededor Dejaste marcación, aquí en mi habitación También etiquetaste este viejo corazón Tan mal ya no estoy, pues ya aprendí a aceptar Que estando así en singular, puedo ser plural Tú pides nomás, que te llegue a superar Que empiece una vida nueva, a partir de ya No te preocupes más, no te estoy pidiendo Que regreses a mi hogar No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo Para amarte, eh, no es tan difícil Solo disimular, que te fuiste de viaje Y se te olvidó hablar, no importa donde estés Ni como, ni con quien, este sentimiento Te sigue siendo fiel, deshaste del estrés Pues no te estoy pidiendo, que vuelvas a mi poder No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo No te preocupes más, no te necesito aquí conmigo No te preocupes más, te estoy pidiendo No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo Para amarte, eh No, no, no.